Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Desahógate, Desahógate, Desahógate RD, Desahógate, Desahógate RD, Desahógate RD. Es una injusticia y la quieres denunciar, Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD, será tu mejor aliado. Desahógate, Desahógate RD, Desahógate RD, Desahógate RD, Desahógate RD. Bueno, estamos aquí Marlene y yo dándole las buenas tardes a todos nuestros desahogados. Buenas tardes a nuestra gente en la diáspora, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, estamos en solfm.com, dos horas en vivo, donde pueden conectar a través de la número uno del país, RCC Miria, donde se transmite el programa RD, Desahógate. Y estamos también conectados en Twitter, Facebook e Instagram. Además, ustedes pueden conectar también a través del teléfono de cabina 809-763-7194, 809-540-1065. También pueden conectar a través de los Estados Unidos al 1833-610-1065. Señores, y nuestra gente de Santiago pueden conectar por la 92.1. El sur puede conectar por la 106.7. Nuestra gente de Samaná puede conectar por la 88.5. El este por la 94.7. Así es que todos a conectar. Ahora mismo, por el toque de queda de los sábados, Desahógate RD, programas radial, interactivo, político, social y comunitario, que siempre dispone de estos micrófonos para que nuestra gente pueda tener la oportunidad de desahogarse con nosotros. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero dar las buenas tardes a mi querida doctora Marilyn Lois, que esa sí es verdad que nunca me deja sola. Esa siempre está on time, ¿sí o no? Un brazo derecho. Mi brazo. Bueno, ahora mismo está en mi lado izquierdo. Pero también quiero mandar un saludo muy especial a nuestra querida doctora Julie Belliswanderpool, que no pudo estar en el día de hoy por compromisos también. Bueno, yo mis compromisos ya lo asumí y lo dejé realizados esta semana para poder venir a compartir con ustedes. A Eduardo Martínez, también un saludo muy especial, que tampoco puede estar con nosotros. A Vianelo Perdomo, tampoco puede estar con nosotros. A mi querido Jesús Geraldo Martínez, tu consultor financiero que en breve tiempo estará también con ustedes, también acompañándonos estas dos horas en vivo. A nuestra querida doctora Lilia, a nuestra querida amiga Lilian Soriano, en la diáspora Alcheris Production, la diáspora Europa. Ah, y un saludo muy especial a nuestro querido Darian Vargas, que por fin puede tener su bebé en sus brazos. Un saludo muy especial para ti, amigo querido. Sabe que te quiero muchísimo y que Dios siga bendiciendo a tu familia y a tu niño. De verdad que no ha sido fácil este trayecto con relación a la salud de tu bebé, pero gracias a Dios, Dios, te ha multiplicado tantas cosas bonitas. Un saludo muy especial, muy especial para ti. Y en el día de hoy, señores, quiero también recordarles, nuestro querido Sherry's Production de Latina 809 estará en breve con nosotros. Y siempre tu espacio, desahógate en contra del maltrato animal, con nuestra querida doctora Marilyn Lois, como siempre, defendiendo a los cuatro patas, a los que vuelan y a todos esos animalitos que siempre, bueno, no encuentran una mano amiga que hablen por ellos. Así es que la doctora Marilyn Lois siempre está para ellos. No seré dos patas, se los dejo a ustedes. Bueno, eso sí es verdad. Y hoy, señores, tendremos con nosotros a la doctora Simena Almanzar, ortopeda, quien nos traerá también un tema de salud muy importante con relación a la ortopedia. ¿Cuáles son las mayores lesiones que la causan siempre, en su mayoría de veces, los entrenadores? Así es que ustedes van a escuchar a la doctora Simena Almanzar, donde pueden tener también la oportunidad de hacerle su consulta vía telefónica. Hoy también tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, como siempre, respondiendo a esas interrogantes que tenemos muchas personas, que tenemos problemas financieros, que no sabemos cómo lidiar con los bancos cuando tenemos deuda, no sabemos cómo lidiar con las tarjetas de crédito cuando tenemos deuda. O sea, nos sentimos como ahogados. Jesús Geraldo Martínez siempre tiene esa respuesta para que usted pueda resolver y cumplir con esas obligaciones que usted tiene, esa responsabilidad que usted tiene de pagar a las entidades financieras. Y como siempre, como yo le digo, tu defensor financiero, Jesús Geraldo Martínez, estará también más adelante con nosotros. Y un tema que tiene Jesús Geraldo Martínez que nadie se lo puede perder, es la prescripción de la deuda y cuándo es lo máximo que deben pagar los clientes cuando tienen deudas castigadas. Así es que no te puedes perder este tema. Además, también que va a responder muchas preguntas de muchos radioescuchas, de muchas personas que han escrito en esta semana. Así que no te puedes perder tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Señores, y hoy, antes de entrar con Lichery Production, señores, hoy quiero también exaltarle a nuestra gente, a los dominicanos y dominicanas, no solamente aquí, sino también en la diáspora, que mañana es un día grande para el país y son las elecciones. Las elecciones de un país es la democracia que debe existir en cada corazón, de cada dominicano. Y como siempre hemos dicho, no vendas tu voto, no compres votos, porque ustedes saben que hay una ley que te puede mandar a la cárcel por dos años. La Junta Central ha hecho una labor comunicacional muy importante, donde ha dicho cuáles son los pros y los contras cuando usted está haciendo proselitismo político mañana, 19 de mayo, frente a los colegios electorales. También hay algo muy interesante donde usted también puede hacer su denuncia a nivel nacional sobre delitos electorales e irregularidades que pueden surgir en el proceso de mañana. Y es que usted puede, completando sus datos, usted puede conectar, el que no esté escuchando puede anotar al H, a un correo muy importante, https 2.slash, slash, pede.pgr.gov.do, slash. Lo voy a repetir, https 2.slash, slash, pede.pgr.gov.do, slash. Ahí usted podrá enviarle a la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver sobre delitos electorales e irregularidades sus denuncias para que usted tenga también la oportunidad de ser un veedor de esas cosas que ya se han dicho que no se pueden hacer. Usted es un dominicano, una dominicana responsable, no solamente aquí en República Dominicana, sino en la diáspora. Como siempre se ha dicho, no vendas tu voto. Por más que yo te lo puedo decir, eso está dentro de tu corazón. Usted puede mañana elegir su presidente, puede elegir sus deputados y sus senadores sin tener la necesidad de vender su voto. Otra cosa muy importante que hay que tomar en consideración, hoy, por ejemplo, en la noche, que de luego que usted se dé sus traguitos porque mañana no está permitido tomar bebidas alcohólicas, por lo menos en la calle, usted lo puede hacer cuando esté dentro de su hogar, usted agarra y busca su cédula, la pone en un monederito o el hombre la pone, qué sé yo, en su cartera. Siempre asegúrese de tener su cédula de identidad electoral a mano para que cuando usted llegue, por ejemplo, a un recinto electoral, no diga, ay, se me olvidó, tengo que devolverme. Ay, que se me perdió. Señores, busque toda su documentación y ubique bien su colegio electoral para que no pierda tiempo y saber a dónde usted le toca votar. Además, los adultos mayores, nosotros, los familiares que tenemos adultos mayores, debemos también tener la responsabilidad de primero llevarlo a ellos a votar, luego entonces que vaya la esposa, que vaya el tío, que vaya el hijo, que vaya todo el mundo. Tenemos también que cooperar para que nadie se quede sin votar. Y a los jóvenes, que mañana, me imagino que hay muchos jóvenes que mañana van a su primer voto. Señores, hay que dar un ejemplo de que entiendan los jóvenes que los votos, el voto no se vende, que no puede vender tu conciencia para que después usted no diga, ay, mira, yo voté por fulano, fulano, pero mira, me equivoqué. Así es que usted antes de votar hoy, analice bien cuáles son los candidatos y candidatas que usted entiende que tiene la mejor propuesta. Así es que mañana votar con conciencia y con responsabilidad. No sé si tenemos al Sherry's Production de Latina 809. Bueno, no tenemos al Sherry's Production de Latina 809. Vamos a continuar con nuestra querida doctora Marilyn Lewis, desahógate en contra del maltrato animal, que me estaba haciendo una anécdota ahorita detrás de cámara. Ay, buenas tardes, Erika también, que llegó. Ay, Romer también, que Romer tiene mucho trabajo hoy y mañana, a nuestros máster, a nuestros chicos, como yo les digo, que mantienen siempre este programa para que esté on time, para que nuestra gente reciba lo mejor. Muchísimas gracias a Erika Arias y a Romer Cuevas por siempre darnos asistencia. Bueno, señores, le decía que nosotros, ahorita Marlene me estaba haciendo una anécdota que le pasó con una persona, no sé si ella quisiera anunciarlo aquí, porque de verdad que yo dije, eso es un sueño, eso no puede ser. Así es que no sé si Marlene quisiera contarnos qué pasó anoche en un supermercado de aquí del Distrito Nacional. Buenas tardes, Marlene, ¿qué tenemos con los cuatro patas? Realmente no fue anoche, fue antes de ayer y en la mañana, que no acostumbré a ir a los super en la mañana. Pero es que yo no creo que usted, una persona así como tan, no sé, como que yo no creía que usted, ¿qué fue lo que pasó, Marlene? Bueno, me desahogué, me desahogué en ese momento, me desahogué. No, nada, yo estaba comprando unas galletitas y de repente veo a esta persona y me quedo mirando, mirando y yo, entonces, digo, sí, pero es. Di la vuelta para quedar en el pasillo donde estaba de frente a ella. Cuando estoy frente a frente, ella está con una persona detrás, una joven, también hay dos hombres muy bien vestidos, y le digo, la miro fijamente y le digo, procuradora, mira a Germán, y ella se sorríe y me dice, sí, pero yo imagínese con la experiencia que viví, tan mala que yo viví, después de ocho años y un mes trabajando, días, tardes, noches, madrugadas, haciendo los operativos, recogiendo vacas, caballos y todos los animalitos y eso, pues cuando la vi y ella me sonríe, yo la verdad estaba bastante molesta, porque varias veces pedí mi reunión con ella para explicarle cómo funcionaría mejor y lo que se me debía, porque ya fue comprito, venía entre ella y llegué a acumular y se depositó la factura de un millón y pico, pero ya venía caminando otras cantidades. Entonces, fue después, cuando entró Jean Alain, que me pagó el millón y pico, pero ya venía, como le digo, ya venía otra cantidad. Entonces, yo me reuní en dos otras ocasiones con Jean Alain para que la unidad, en aquel entonces unidad, la convirtió en departamento, funcionara mejor. Entonces, en eso le expliqué la deuda que tenía conmigo, él me pagó el millón y pico, pero yo le dije, no, ya vengo acumulando otra cantidad, porque los animales comen todos los días. Entonces, yo lo que hice incluso fue ahorrarle mucho dinero a la Progaduría, porque yo, los veterinarios conmigo son, es más, yo siempre he dicho, yo tengo 30 años en esta misión con los animales, 30 años. Y los veterinarios que existen desde hace tiempo, los que tienen su veterinaria, han sido conmigo incondicionales. Yo no podría hacer esta labor que hago por los animalitos si no fuera con el apoyo de ellos. Aparte de la situación también, yo nunca cogí vacaciones ni nada, o sea, siempre. Y empresas grandes aquí de alimentos, que cuando van a donar alimentos, donan a fundaciones constituidas. Sin embargo, conmigo han sido, a la doctora Aloy, doctora Aloy, doctora Aloy. Entonces, yo lo que di fue mucho beneficio realmente a lo que era la unidad, que después se convirtió en departamento. Realmente me dolió mucho porque varias veces pedí reunión con la Procuradora, no me la facilitaron, siempre estaba en lista, estaba en lista. Pero sí, como le dije anteriormente, ya en Alá me pagó el millón y pico que yo tenía ya depositado hace tiempo en contabilidad, pero ya venía acumulando dos millones y pico, porque los animales, como les repito, comen todos los días. Entonces, ahí, cuando pido reunión con ella, siempre estaba en lista, siempre estaba en lista. Y lo que sucede, que viene y me cancela en agosto, va a ser ahora tres años en agosto. Pero lo que es inconcebible, que me cancelé en agosto, y en enero de ese mismo año, la presidencia me hace un homenaje. Estoy en el libro, como les he comentado aquí, de 150 mujeres que han transformado el país. Lo mío, con el aspecto de los animalitos. Cuando existía la mujer y el hombre del año, que Alíseo Ortega fue mujer del año, primero yo fui la segunda. Y todo eso, yo no he subido nunca nada de eso al internet. Todo eso lo han subido las mismas empresas, lo mismo que me han hecho las premiaciones. Todavía ya yo, ya yo sin pertenecer al Departamento de Protección Animal, he recibido ya tres homenajes más, sin pertenecer allá. Y mira cómo usted también me trajo para acá y me abrió la puerta para desahogarme en contra del maltrato animal y en contra mí yo también. ¿Y qué le dijo doña Miriam a usted cuando se...? No, no me contestó y mira que la verdad que me molesté. Y le dije de manera seria, fuerte, le dije que lo que me había hecho a mí, yo que he dedicado mi vida a los animalitos y que realmente me deben ese dinero. Y no, no me contestó nada, ni la muchacha, la joven tampoco. No le dijo vaya mañana, vaya el dos lunes, nada. Nada. Bueno. Ella... Qué pena. Bajó la cabeza, pero no me dijo nada. Entonces yo sí... Bueno, pero nadie sabe si ella, o sea, la llaman la otra semana y le dan esa sorpresa, Marlene, porque uno nunca sabe. Bueno, debería de investigar porque eso está todo ahí, está todo con factura, con comprobante fiscal. Así es. Marlene, ¿y qué tenemos con relación a los temas animales que se ha movido? ¿No ha encontrado al perrito de la señora nada? No, todavía Hachi está perdida. Lamentablemente se me quedó el Ford, como yo siempre presento las imágenes en pantalla, pero tenía eso para comentar, lo que Hachi todavía no ha aparecido. Yo creo como que Hachi no... Bueno, es muy difícil para mí, porque por la edad, pero no creo que Hachi aparezca. No es que soy pesimista, pero sería... Es muy triste la situación. Entonces, mira, hablando de cosas tristes, como usted está diciendo ahora mismo, hay una compañera de animalista que no la conoce aquí, quien no conoce a esa persona no conoce a los chihuahuas, porque ella es... Todo el mundo que menciona a Chihuahua menciona a Olga Lagares. Y ella, su padre falleció. Su padre falleció el día de ayer. Le mandamos nuestras más sentidas condolencias a Olga Lagares. Ella está devastada con esa situación. Sí, muy fuerte. Aquí hay fotos de ella con su papá, estando vivo. Pero hoy era en las... ¿Cómo se llama? Los fúnebres hoy. Hoy era que la iban a enterrar. Y la misa... No... Yo lamento muchísimo, porque el doctor que conoce a Chihuahua, de una vez dice Olga Lagares. Pero hay una persona, Marlene, que cumpleaños mañana. Usted tiene que decirle al pueblo dominicano. ¿Pero doña Gina? Su madre. ¡Ah! ¡Ay, oye! No, no, lo que pasa es que iba a mencionar a doña Gina, porque doña Gina cumplió año ayer. Ah, pues nuestras felicitaciones a doña Gina también. Por lo que digo, sí. El cementerio del Prado cumplió año ayer. Incluso yo venía con fotos y todo, porque le hicieron hasta un homenaje bien bonito. Unas amigas le hicieron una fiesta bien chévere en Constanza, porque su mamá se puso media malita en este fin de semana, entonces ella se fue para Constanza. Pero allá le dieron una sorpresa con su cumpleaños. Y usted sabe muy bien que doña Gina... Yo tengo muchas cosas que agradecerle a doña Gina y al dueño de la empresa. Entonces, algo que yo traía medio chistoso era este perrito, no sé en qué país, porque no pusieron, bajando, él tira una pelota para abajo. Es como en los trenes. Ay, sí, sí, yo lo vi en las escaleras de un tren. Exacto, él tira la pelota para abajo y sube. Sube y baja, sube y baja. Oye, te tiene una energía. Sí, los perros tienen una energía terrible. Sí, muy, muy. Marilyn, me gustaría que usted también pueda darle los teléfonos, bueno, las redes sociales, su Facebook, porque es amante que le maneje el Instagram, pero la pueden encontrar en Instagram como doctora Marilyn Lois. ¿Y su Facebook? El Facebook mío es doctora Lois. Doctora Lois. La defensora de los animales. Déjame decir esto, que salió en CDN, que fue, como siempre, cuando un perro muerde y este tiene dueño, mordió a una niña y el dueño se niega a pagar. Entonces, la señora publica en la red y eso, y lo publicó CDN, porque la niña había que, inclusive fue cerca de su parte. ¡Wow, qué terrible! Entonces, que es muy doloroso. Pero, ¿ella tuvo que empeñar la tarjeta Súperate? Sí, la tarjeta Súperate. Sí, yo leí la noticia. Sí, sí, sí. Pero, ¿quién tiene que pagar es el dueño del perro? Bueno, precisamente porque ahí entonces deban entrar las autoridades con relación a la ley, pero si no tenemos autoridades que vayan consono a esos problemas, imagínese usted, Marilyn. Para terminar, señores, estamos cansados de decir que los animalitos no son ni tinaco, ni antena para estar en techo. Entonces, aparte de que está en techo, mira el espacio donde lo tiene, compañera, mire, es ahí, él está ahí en peligro de vida y amarrado con un cordón que apenas se puede ni mover. ¡Qué fuerte! Entonces, yo siempre he dicho que el abuso con los animales se acabaría. Hay que poner al dueño, ponerlo ahí también amarrado. Al dueño le hicieran lo mismo o a la persona que le haga un daño a un animalito le hicieran lo mismo. Ahí se acabaría el maltrato animal. Así es. Mi querida doctora, muchísimas gracias por siempre traernos informaciones y hablar de lo que tiene que ver con el maltrato animal y también las cosas positivas que nos regalan los animales. Señores, tenemos que irnos a una pausa y luego regresamos. Estás escuchando Desahógate RD. Por Sol 106.5 En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2A Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-3228. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo. Cuida tu bolsillo. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú dos estrellas Michelin de Martín Berazategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, 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 el bebé. Si ves una injusticia y la quieres denunciar Desahógate RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD, será tu mejor aliado Desahógate, desahógate, desahógate RD Desahógate Bueno, señores, ya nuestra invitada, la doctora Simena Almanzar Ortopeda, con quien estaremos conversando de temas, bueno, de salud, que tiene que ver con los huesos, porque ella es la doctora de los huesos. Así es. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Aquí con la doctora, que su madre cumple 97 años, desde aquí le mandamos... Le mandamos unas felices, unos felices cumpleaños, porque son muchos. Cuando dice feliz cumpleaños, son felices cumpleaños, son 97 años. No le caben la velita. No es fácil, así es. Ella es la bebida gaseosa que a mí me gusta, los chocolates, o sea que... ¿Y es diabética o hipertensa? No, nada de eso. ¿Ni sufre de los huesos? Se lo dejó usted, entonces. Doctora. Pero está bien, está comiendo todo eso, está bien. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia. Hay un tema muy interesante que he visto con muchas personas, por ejemplo, en los gimnasios, que quieren tener un cuerpo estilizado, una buena musculatura, y por ejemplo, tú quieres tener un... ¿Cómo se llama esto? Tener unos buenos molleros, como lo decimos en los campos. Unos buenos músculos. Unos buenos músculos. Y muchas veces tú empiezas levantando pesa de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, y tú sigues como aumentando, aumentando, porque el entrenador te dice a ti, dale para allá, que vamos a lograr el objetivo. Realmente, este tema de las mayores lesiones, que siempre uno está indagando, la causan los entrenadores. Mira, muchas veces es por ellos y otras veces es por el desconocimiento que tiene aquella persona que va a hacer el ejercicio. Por ejemplo, le dicen, yo le dejo todo al entrenador, que el entrenador sea el que decida por mí. Pero, ¿cuál es el objetivo de esa persona que va a empezar a hacer ejercicio? Bajar de peso, ganar masa muscular, perder grasa, mira que tengo una lesión y quiero recuperarme. Entonces, cuando ese entrenador desconoce el objetivo de esa persona, él se atribuye esa parte y dice, vamos a ponerte roca como está fulana. O como está fulano. Entonces, tú le preguntas, y si fulano tiene una lesión y Grisel no tiene la lesión, entonces se van a tratar igual. Y muchas veces eso no importa. Claro que importa, porque si tú tienes una lesión, yo no puedo tratar a Grisel y a Ximena igualito cuando son dos lesiones diferentes o son dos personas que una está lesionada y la otra no está lesionada. Entonces, cuando tú llegas a un gimnasio y tú le dices a él, al entrenador, yo me quiero poner fuerte. Es lo que tiene en su cabeza rápido, puff, vamos a ponerle mucho peso, vamos a trabajar esto de una vez. y no averigua si esa persona está bien internamente. Ahí vamos con sus riñones, que el hígado, que su corazón esté compatible para hacer ese tipo de levantamiento. ¿Y qué tienen que ver los riñones, el hígado, el corazón? Porque es que ahí viene la parte de que, un ejemplo, empiezan a tomar sustancia, le ponen una dieta X o en su defecto, mira, empieza a tomar tal proteína, empieza a tomar tal suplemento, empieza a tomar tal pastilla, vamos a dar un quemador de grasa. Y tenemos que recordar que casi todos los medicamentos se sintetizan en el hígado y en los riñones. Entonces, si tú no tienes unos buenos riñones, un buen hígado y, por supuesto, una buena función cardíaca, ahí vienen las consecuencias mayores. Y una pregunta, doctora, ¿no una responsabilidad de los gimnasios, por ejemplo, hacer una evaluación, evaluar a la persona en cuestiones de salud para saber si lo que esa persona quiere hacer no va con, o sea, no es compatible con su cuerpo, con su edad, con su peso? Se supone que un buen gimnasio, eso sea lo primero, una evaluación. E inclusive le pregunte a esa persona si se ha hecho un chequeo recientemente con el internista. ¿Por qué menciono el internista? Porque el internista es el que refiere. Usted va al internista y le dice, mira, yo me quiero hacer un chequeo general. Y él va a mandar todas las analíticas del lugar. Entonces, de ahí parte de que si te sale algo con los riñones, te va a decir, vamos a buscar un nefrólogo o ende a un urólogo. Si es el urólogo o el nefrólogo, pues va a depender. Mira, salió algo en tu hígado, vamos a donde el gastro. Mira, salió algo a nivel de las enzimas que mandamos hacer a nivel de tus riñones, vamos al nefro, como ya mencioné, o cardíaco. Entonces, de ahí vamos dividiendo. Hacen una evaluación y se supone que si algo salió, tú digas al gimnasio, mira, yo me hice una evaluación reciente. Mira, me está pasando esto y esto en mi salud. O en su gimnasio, si no se lo preguntan, es responsable uno mismo. Porque uno dice, espérate, yo nunca me he chequeado. Y entonces dice mucho, perdón, chequeo. Dice mucho, no, yo tengo apenas 30 años, 25 años. Yo no sufro de nada. Yo le puedo dar para allá y no sufro de nada. Entonces, si nos estamos dando cuenta, en los últimos tiempos ya, de un año para acá, ¿quiénes son los que están sufriendo más de corazón? Los jóvenes. Los jóvenes. ¿Quiénes están muriendo más de infarto? Los jóvenes. Entonces, hay carga que le queremos poner a nuestro cuerpo, porque lamentablemente nuestro cuerpo no está para eso. Es como las personas adultas. Dicen, no, ¿por qué una persona adulta soporta más o puede sobrepasar un infarto? Porque las paredes del corazón están más duras. La de nosotros, una persona joven, son más finas. Viene un bombardeo que no está acostumbrado, no lo aguante y viene un infarto. Doctora, y cuando esos jóvenes, por ejemplo, quieren, porque tenemos que hacerle varias preguntas a la vez. Yo he visto, por ejemplo, muchos jóvenes que uno con otro dice, mira, yo tengo una patillita, unas inyecciones, que te ponen esos músculos rocas y aumentas rápido. Eso es, o sea, es peligroso. Es, cualquiera puede tomarse una pastilla, puede inyectarse así por así para, porque a veces tú ves muchachos que en un mes tú lo viste flaco y a los dos o tres meses tú lo ves que tú no lo conoces. Parecen, parecen, parecen. Sí, empiezan a utilizar sustancias. Eso es correcto. Se supone que no. E inclusive, hay personas que se pasan pidiendo proteínas o suplementos por internet y no leen la etiqueta de atrás, nada más la etiqueta de adelante, que muchas veces la ponen en rojo, que llama mala atención para ponerte fuerte rápido, que vas a aumentar masa muscular de una vez, pero no ven la parte de atrás. Entonces, de momento, esta persona empieza con arritmia, con frecuencias irregulares del corazón, empieza a tener sudoración y cuando va al médico, le dicen, tiene que verle un cardiólogo hipertenso. Producto a ese suplemento o a ese medicamento que se está tomando. Y eso, hay como si fuera uno, no sé si le llamo jarabe, no sé. Hay una bebida, una bebida energizante que te da, o sea, que te lo indican a ti para tú antes de empezar a hacer ejercicio, para ponerte más rápido. Eso pudiera ser, si no estás recomendado por un médico, también pudiera hacerle daño al corazón. Claro que sí. Y más que ejemplo, esta bebida energizante muchas veces te acelera más el corazón. Inclusive, tú te sientes como con la adrenalina, que te puede brincar un carro, puede hacer de todo, porque estás totalmente alterado. Tiene una adrenalina por encima de lo normal. Y claro, está inducida porque no es algo natural. Doctora, vamos también a hablar de cuando a usted lo mandan a levantar ciertas pesas, que usted tiene que bajar el cuerpo, o sea, tiene que movilizar las rodillas. Luego vienen esos problemas de la rodilla, del codo, de la muñeca, porque tú estás haciendo un peso que no es adecuado. ¿Qué usted recomienda para eso? Que si usted no está capacitado para ese peso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo vengo y te digo, mira, yo necesito que tú le pongas 100 de libra a bíceps, pero tú no estás acostumbrado ni a subir 5 de bíceps. ¿Cómo tú vas a hacer 5? Entonces, quieren llevarse de la competencia. Ejemplo, nosotras tres estamos en el gimnasio, y ustedes dos ya tienen un año y yo tengo nada más un mes. Pero ya yo quiero hacer lo que están haciendo ustedes dos. Por vergüenza. Por vergüenza o por lo mismo de la presión social, porque la mayoría son presiones sociales. Fulano está haciendo esto, fulano está haciendo esto, yo me quiero poner igual a fulano. Resulta ser que Grisel tiene muchísimos años en el gimnasio y no aumenta masa muscular. Llego yo de la nadie, yo estoy con un aumento de masa muscular. Yo quiero ser como fulana. Yo quiero ser como fulana. Pero ¿y qué está comiendo si me da? No, yo no le creo que ya nada más esté comiendo su alimentación normal. Yo quiero esto igual que ella. Entonces empiezas a indagar, entonces empiezan a producir, o empiezo a hacer ciclos que son ponerme esteroide o empiezo a tomar medicamentos que de momento tuve a Grisel acostado en una cama porque realmente su cuerpo no lo toleró. Doctora, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, en los huesos, dolor en los huesos o en las rodillas, ¿hay algún medicamento, algunas inyecciones que se pueden colocar para, o sea, no para sanar, sino para como aliviar un poco el dolor porque no es fácil tener un dolor en las rodillas, en los tobillos, en la musculatura, que entonces tú no puedes ir ni siquiera al gimnasio. Mira, lo primero, Grisel, para mí siempre es hacer el chequeo el por qué duele. Porque bien, yo te puedo ofrecer inyección, ácido hialurónico, pero si tú no calificas yo no voy a hacer nada colocándotela. Pero el ácido hialurónico que se coloca en la cárcel. No es el mismo, no es el mismo, hay que aclararlo siempre y siempre lo digo, no es el mismo ácido hialurónico de la cara, o sea, de la parte dermatológica, no es lo mismo que la parte ortopedia, que es articular o como le dicen coloquialmente las coyunturas, no es lo mismo. Entonces, no todo el mundo califica, muchas personas llegan a buscar soluciones biológicas, como lo es el ácido hialurónico, el plasma, pero no todo califican, ¿por qué? Porque si yo tengo una, ejemplo, rodilla, gona, artrosi, gona de rodilla, artrosi de desgaste. Yo tengo un desgaste en ese cartillo de la rodilla, pero es grado 4, que es el máximo. Yo no hago nada diciendo, te grisel, vamos a ponerte esto, ¿por qué te voy a robar el dinero? Porque no te va a funcionar. Entonces, si eres obesa, si eres sedentaria, si tú eres grado 4, yo no hago nada. Y lo mismo pasa que califiques para el ácido hialurónico, pero tu eje anatómico y el eje mecánico de tus miembros inferiores están alterados por el sobrepeso, las rodillas van a tomar una forma arqueada, o como dicen por ahí, en forma de tijera. Se van hacia afuera o se ponen como si fuera el gambao que decían anteriormente. Eso es un desgaste que hay en los compartimientos de la rodilla y yo no puedo entrar con una aguja. Entonces, yo no puedo venir a decirte, vamos, Grisel, vamos a ponértela. No, no calificas para eso. Hay que bajar de peso. Y muchas personas con grado 3, grado 4, bajando de peso, y pues no sé, una vida activa mejora muchísimo y no tienen que llegar a un procedimiento quirúrgico. Doctora, yo he visto, tengo un amigo que le he visto, por ejemplo, un abultamiento cerca del codo. Es como si fuera una bola, como una bola como de esa de jugar. Para que los oyentes entiendan. Como una bola de tenis o de ping-pong. Como una bola de ping-pong más pequeña, ¿verdad? Y yo veo como que tienen esto aquí, o sea. Un abultamiento en el codo. Un abultamiento en el codo. ¿Qué es eso y cómo se trata para que muchas personas que no están escuchando, si tienen este problema, no se alarmen porque hay personas que le crece eso y se lo van dejando crecer, crecer, crecer. Le molesta porque tal vez se recuestan de la mesa, se dan un golpe. ¿Cuáles son las consecuencias si una persona no atiende este problema a tiempo? Y si es operable, ¿qué se hace con este tipo de cosas? ¿Y cómo se llama? Para llegar al punto de cómo se llama y todo lo demás que me estás preguntando, hay que recordar que todas las articulaciones tienen bursa. La bursa son como una vejiga llena de gelatina. Amortiguan esa articulación, esa coyuntura para evitar el cizallamiento o el roce entre hueso y hueso. Cuando usted está en una mesa que pone los dos codos encima de la mesa, usted está presionando la bursa, la bursa del codo. Entonces, muchas veces pasa mucho en los empresarios en los que trabajan en computador, que están con un codo aquí y con el mouse en el otro. Entonces, al presionarlo y presionarlo, a veces inclusive va caminando y recibimos un trauma. Entonces, no se dan cuenta y en el momento. Y en la noche, cuando ven el codo, ven un abultamiento. Esa es la bursa que, puf, creció, está llena de líquido y eso le llaman hidroma de codo. ¿Eso crece de una vez? Hay personas que no le crece de una vez, pero hay personas que sí le crece de una vez. Ejemplo, Grisel se da el trauma hoy y puede ser que el miércoles Grisel me diga, Simena, mira lo que me salió. Pero, Simena, que yo no me he dado, que no me he dado. Y cuando de momento, Grisel, recuérdame que te hiciste hace tres días. Ay, Simena, tú no sabes que yo pasé por la cocina ni me di con la esquina de la puerta. Pero yo no le hice caso porque fue algo momentáneo. Ah, pues mira, eso activó la bursa y drena todo el líquido. Entonces, se hace un caso. Cuando son bien pequeñitas, yo mando a poner mucho hielo y a veces el mismo cuerpo lo reabsorbe. Pero ya cuando son muy grandes, uno lo aspira, le saca todo ese líquido. Si ese líquido sale un poquito rojo, ahí hubo una lesión mayor. Entonces, hay que investigar qué fue lo que pasó. Si es color ámbar, como un amarillento, ya eso es la misma bursa. Se supone que nosotros ponemos algo apretadito, la aspiramos, algo apretadito, y se supone que no vuelva a salir. Ya así cuando continúa saliendo, muchas veces llegan al procedimiento quirúrgico de entrar a limpiar la articulación para que no se siga llenando de líquido. Ojo, las personas que sufren de reumatismo, que tienen el factor reumatoideo alto, que sufren de artritis, son más propensos a pasarle esto de la nada. Entonces, se liberan por ahí. Es igual que el ácido úrico, cuando está alterado, hay personas que se dan cuenta porque la palma de la mano se pone roja o le salen ampollas en la palma de las manos o en las plantas de los pies. Y de la nada. Y dicen, doctora, que yo no sé de dónde es esto, de dónde es esto. Cuando tú haces el ácido úrico, en las nubes. Deje de comer berenjena, deje de comer salsa roja, deje de comer tomate y ya empieza a bajar de una vez el ácido úrico. No, 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 no es eso. ¿Y uno ha sentado así? Doctora, vamos a tomar una llamada. No, así no, es el apoyo. Vamos a tomar una llamada. Porque aquí un ejemplo está como en el aire. Está más el apoyo aquí en el antebrazo que en el codo. Que no, que uno siempre hace esto. No hace esto. Y tú ves mucha gente que se le pone el codo tan negro. El hora está hablando cuando tú estás de vago, que tú estás hablando y que está buena la conversación. Así que tú lo pones. Vamos a tomar una llamadita, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desahógate. Excelente programa. Me siento aliviado. Oiga, especialista, ¿cuál la hernia discal? ¿Cómo se evitan en los gimnasios? ¿Prevención de la hernia discal o tratamiento? Gracias. Muchas gracias. Mira, realmente, perdón, en el gimnasio prevenir una hernia discal a nivel lumbar, que es la parte más baja de la espalda, dorsal, que es la parte media de la espalda, o cervical, que es la parte de la espalda, es evitando los ejercicios axiales con mucho peso. Axiales por encima de la cabeza. Esta persona que le encanta pararse frente al espejo con un gran peso, que caiga todo en la espalda baja. Tú ves que levantan eso allá arriba. Y principalmente cuando dejan la rodilla hiper extendida. Me explico, usted está parado y usted extiende la rodilla por completo y está levantando peso, y no me flexiona un poquito la rodilla. Cuando tú vas a hacer ejercicio en bipedestación, o sea, de pie, la mejor manera es abriendo un poquito las piernas y flexionando un poco la rodilla, o sea, doblando un poco la rodilla para que ese peso sea no directo a la columna lumbar. Doctora, vamos a hablar de colágeno. ¿Qué importancia tiene el colágeno para los huesos? Pero primero, doctora, discúlpenme. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes para el mejor programa sabatino de toda la República Dominicana. Óyeme, estar esa doctora ahí en Galana, esa doctoracita buena, Grisel, Dios mío, tráemela. Doctora, tengo una pregunta para usted. Ok. ¿Ello hay alguna terapia que pueda funcionar para pacientes adultos mayores con comienzo de Parkinson? Bueno, está bien, respondemos. Mira, realmente sí existe, que es ponerlo en movimiento. La misma terapia que le podemos dar a una persona de edad avanzada, que no queremos que se acueste, que tenga 97 años, pero se activa, porque se para, se baña sola, se prepara su café, se prepara su té. Eso es activo. Por 97 años, eso es activo. Entonces, para el Parkinson, yo siempre lo digo, hay que ponerlo en movimiento, que mantenga la mente ocupada, porque de lo contrario, se pasan pendientes. Mira, estoy temblando demasiado cuando está en comienzo y no lo entienden. Entonces, terapia de movimiento, sacarlo al aire libre, a caminar, le ayuda muchísimo. El cardio, principalmente, para esas personas que sufren de Parkinson. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes. Sí, doctora, escúlpeme. Dos cosas. Puntuales, rápidamente. Yo he ido como a tres terapias y sigo con problemas de hernia discal. Y el colágeno, si sirve para la hernia discal. Gracias. Los dolores. Lo que pasa es que tienes que estar pendiente. Las terapias no son para toda la vida. Las personas a veces toman terapia pensando que es la vida entera que van a estar dándose terapia. Y eso para mí es un gasto como que demasiado fuerte porque llega un momento que el seguro es como siempre yo digo, es una tarjeta de crédito, tiene un límite. Claro. Te ponen una cantidad por años de darte una terapia. Entonces, a veces, van a las terapias pero no tienen las terapias que son las que necesitan, que es el fortalecimiento del core. Si usted ve debajo de su barbilla hasta donde se pone la correa, en la cadera, ejemplo, hasta ahí llega el core. Si usted no lo fortalece, mejora su postura, chequea su almohada, chequea la forma de cómo duerme, el colchón de su casa, el matre, cuando usted se sienta con los compañeros a hablar, todo eso influye. Si usted trabaja en un lugar con silla, o sea, de oficina, a veces quedan todos escorvados, la silla es de la peor calidad, todo eso también influye para las hernias discales. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Enrique de la Romana. Hola, Enrique, buenas tardes. Una pregunta para la doctora. No, yo lo que voy a decir es la persona que dice, por ejemplo, la doctora está bonita, que le dante, que diga que Dios la bendiga. Ay, que Dios la bendiga, de verdad. Amén, gracias. Si se le hace mal de ojo, le va a caer mal de ojo a ella. Así es. Ah, pero mira, Enrique está en eso, eso sí es verdad. Gracias, Enrique. ¿No le vas a hacer alguna pregunta a la doctora de salud? No, yo gracias a Dios estoy bien de salud. Me alegro. Enrique siempre... Y saludo para mi querida Wendy. Muchas gracias, Enrique. Wendy, a partir del lunes todos somos... Bueno, eso, eso, recordarle a Enrique que aquí no se puede hablar de política, aquí es salud. Todo el que quiera llamar, señores, ya hoy no se puede hablar de política. Después el lunes sí. Señores, bueno, me están haciendo seña, doctora, que tenemos que irnos a una pausa y luego regresamos. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5 En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Docopas Café Bar, el más exclusivo centro de diversión de Santo Domingo. Agradable ambiente, excelente servicio, deliciosa comida y un trato amistoso de nuestras peluches es lo que nos hace ser exclusivos y preferidos entre los demás. Abiertos de martes a domingos a partir de las 4 de la tarde. Miércoles de karaoke. Presentaciones artísticas en vivo de jueves a sábados y DJ todos los días mezclando en vivo. Los mejores cumpleaños se celebran en Docopas. Nos encargamos de que sea inolvidable y especial y varios combos a elegir. Docopas Café Bar, una nueva forma de vivir la noche. Reservaciones 809-750-3227. Avenida Rómulo Betancourt 2058 entre Privada y Caonabo el Renacimiento Santo Domingo. Disfruta de la nueva business de ERA Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú dos estrellas Michelin de Martín Berazategui. Decide llegar tan lejos como quieras. ERA Europa. Tú decides. Desahógate, 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 el rebelde. Desahógate, 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 el rebelde. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, redde, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, redde, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 el rebelde. Desahógate. Bueno, señores, las personas, nuestros desahogados, nuestros amigos, los radioescuchas, que hacen posible que estemos hoy con este programa Desahógate, redde y tengamos hoy a la doctora Almanzar. Señores, pueden conectar con nosotros de nuevo a través del 809-540-1065, teléfono de cabina. Llamen ahora para que hagan su consulta con la doctora. Doctora, ¿cómo se llama lo que usted dijo que hacen? Bueno, tenemos una llamadita, pero le tengo que preguntar algo. Y tengo una pregunta todavía en el aire del colágeno. Buenas tardes. Aló, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas señores. Por ejemplo, China, Corea, Corea y Japón, por sobre todo el chino, porque aquí en el país lo que hay más es el chino. Yo me he creado que aquí es raro que usted ve un chino en un hospital. Yo sé cuál es el secreto que ellos tienen, aunque me dicen que ellos hacen un uso de lo que es la acupuntura. Entonces, porque es muy común ver a un dominicano enfermo, interno, malo, pero yo, pero es una cosa que yo creo que hay que imitar, imitar de ellos, de los chinos. Sí, los chinos, los chinos. La alimentación de los chinos es muy diferente a la de nosotras. Son comidas orientales que son muy diferentes. Aunque yo vendo mucho pollo frito, eso no es lo que ellos comen. Y tan bueno que es el pollo frito. Eso es correcto. Entonces, la alimentación de ellos y también ellos hacen mucho detox, ellos se desentoxican mucho. Toman muchos teses. Y hay muchos teses que ellos toman, porque una vez yo tuve una paciente oriental en mi consultorio y ella misma me lo explicó, era coreana, y ella misma me dijo, no, lo que pasa es que por más que un oriental te vende una cosa, no es lo mismo que yo consume. Nosotros lo vendemos, no lo comemos. Pero doctor, en el campo, cuando tú te levantas, yo recuerdo cuando yo era pequeña, lo primero que hacían una lata de té de todas las especies habidas y por haber. Todas las plantas que aparecían le echaban ese té. Y es el desayuno de uno, un té. No, y que en los tiempos de antes, inclusive nosotros podíamos ser comparados con los orientales, porque nosotros prácticamente no nos enfermábamos cuando uno era pequeño, porque éramos tratados de manera muy diferente. La alimentación era otra, no estábamos tanto con tantos colorantes, tantas cosas artificiales y lamentablemente el mundo ha evolucionado muchísimo. Y era por ejemplo, tú cogías los frutos, el víver, tú lo cogías del patio. Del patio al caldero. Tú cogías la fruta y te la comías directamente. Inclusive ni los animalitos le ponían caso y tú te lo comías sin darse ni cuenta si había un animal que le haya pasado. Así mismo. Los animalitos me lo acaban de mandar, yo me lo puedo comer. Ay, yo mío, me encantan los gatos. Pero qué bello. Doctora, a usted le quedó una pregunta ahorita por contestar. Mira, cuando me preguntabas lo del colágeno, sí, porque cuando estamos pequeños, nuestro cartílago que está compuesto 85% de colágeno es bien grueso y por eso es difícil decir que un niño tiene un desgaste. Entonces, si hay un desgaste hay que investigar qué ha pasado. Tiene ese colágeno así a flor de piel. Exactamente. Cuando ya vamos creciendo ese colágeno o ese cartílago se va disminuyendo en el cartílago y el cartílago se va poniendo finito. Entonces, tratamos de ayudarlo con lo que es el colágeno y con la glucosamina. Hay muchas cosas que están en estudio. Hay personas que no creen, hay otras que sí, hay otros que lo toman, otros que no toman el correcto, otros que hacen mejor el caldo. He tenido muchos pacientes últimamente que me dicen yo lo estoy preparando. Y el tuésta, no de lo hueso. Lo estoy preparando en mi casa, hacen cubitos como de hielo y cuando van a hacer una carne se lo echan. Cuando van a hacer algo con el caldo, con eso es que sazonan su carne. Entonces, hay personas que lo consumen de diferentes maneras. ¿Y dónde podemos conseguir esos colágenos? El que no puede comprar, por ejemplo, doctora, un frasco de pastilla porque cuestan dos mil o tres mil y pico de peso. El que no pueda comprarlo por ciertas condiciones económicas que puedan tener en su momento, ¿dónde nosotros podemos tener, por ejemplo, que podamos conseguir en el mercado algo económico para hacer nuestro propio colágeno? Yo creo que hasta lo cocido ya está, pero en el cocido está muy bueno. En el cocido, sí, ahí está. O sea, que yo me puedo como un plato mondongo. Lo que pasa es que hay un problemita que como le ponen tanto condimento, entonces se mejoran mucho las articulaciones, pero entonces pues él dice que tiene hígado graso o que hay otra cosa que está alterada. Entonces, ahí es que está el problemita. Entonces, mira, a los niños menores de 12 años, yo les mando a comer la gelatina que viene sin color. que viene sin color. como digo yo, lo ven, me lo enlabo babosa y como que pegajoso. No, porque eso ya es la pata de vaca. Porque ahí hay que estar el colágeno y cuando te dejan más pegado que tú sientes que ahí está el colágeno. Y la patica del pollo que siempre hemos dado. Exactamente, y que te le come la puntica y ese es el colágeno. Igual que la pata de pollo. Mucha gente hacía esa sopa de pata de pollo. Se ha puesto muy de moda, doctora, el chicharrón. El chicharrón que, por ejemplo, teníamos en Villamella que quien no se ha puesto muy de moda tener el aceite de coco y la grasa del cerdo refrigerada. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, bendiciones. Muy buenas tardes. En cuanto a las paticas de pollo, a mí toda mi vida me han gustado las paticas de pollo. Quizá por eso ese colágeno me ha mantenido. ¿Y cómo tú te la comes? ¿Fritas o en sopa o cómo? A mí me gustan en sopa. A mí no me gusta mucho la fritura. Ah, pero qué bien. O sea, el pollo a mí no me gusta mucho frito. A mí me gusta guisado. Pero esas paticas por aquí pasa un joven todos los días con unos sacos llenos de lo que yo hice en picotala. Y esas paticas la gente la vive esperando. Yo la hago como una especie de cocido. Ah, porque él la lleva para vender. Exacto. Y ella la cocina en sopa, ¿verdad? Y yo la hago como una especie de cocido, le pongo una zanahoria. Ay, Dios, me está aguando la boca. Eso es más bueno. Eso es riquísimo. Inclusive que hay personas que la hacen y cuando le queda un bastante, la frizan y después cuando vuelven a comer la recongelan. Incluso cuando tú la frizas, doctora, cuando usted la friza, tú ves, por ejemplo, que se le pone esta parte como si fuera una gelatina. Hay una gelatina. Entonces, ese es el colágeno. Exactamente. Señores, miren, y barato. Bueno, el pico y pala no está tan barato. El extranjero colombiano y venezolano lo hace mucho. Y los chinos, los chinos, el asiático, hacen muchas patas. Porque, un ejemplo, he recibido mucho extranjero en la consulta y lo que me dicen, doctora, yo la preparo, yo dejo que se asiente bien y después la pongo en los cubitos y lo pongo a congelar y después me lo tomo. Bueno, y así es un plato porque, como le decía, muchas veces las personas no pueden comprarse sus pastillas. Bueno, pues ahí está en gran parte el asunto del colágeno. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana de aquí de Santiago. Hola, Ana. Un saludo para nuestra gente de Santiago. Adelante. Yo quería preguntarle nada más en la parda que del pollo que está el colágeno. Y en la de vaca y en los huesitos que es real. Es que realmente está. Doctora, vamos a tomar esta llama para no desperdiciar nuestra gente que quiere conectar con usted. Buenas tardes. Disculpe. Usted dice, está caro el pico y pala. Depende de dónde lo compren. Por aquí pasa 35 pesos la vida. Ah, pues mira, está bien económico eso. Sí, porque en los supermercados el pico y pala está un poquito caro. Antes tú compraba 10 pesos que ese peso, pero depende de dónde tú lo compres. En la vaca también está, no solamente, porque hay personas que no les gusta la pata. A mí no me gusta mucho la pata de pollo, pero la he probado. No es que sabe mala, pero como que no me llama tanto la atención. Doctora, te sabes que... Hay personas que le dejan la uña y eso como que no me gusta. Usted sabe que en el campo no era muy... Yo era terrible, yo era una María Machito Fuerte y nosotros lo que cogíamos era para jugar con la pata de pollo. Le sacábamos un nervio, le dejábamos su dedo, o sea, ¿de qué es su dedo? Le dejábamos sus uñas largas, entonces nos cogíamos, le sacábamos el nervio del centro, o sea, como que se lo... lo buscábamos como la... Y lo jalaban. Y entonces nos podíamos a jugar como de pata con pata. No, pero esto sí es fuerte. Así mismo. Buenas tardes. No, no, no. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás? Aquí, viva por lo menos, Primitiva de la Romana. Hola, Primitiva, adelante. tu pregunta para la doctora. claro, que la pregunta. Nada, un saludo al pueblo dominicano, al programa, y a la doctora, gracias por su tiempo. Doctora, ¿qué es la masa ósea, y qué importa... y cuando tienes descaste... Discúlpame, mi amor, dijiste masa ósea, o te refiere a la masa muscular? Ósea. Ok. Sí, que cuando tienes, si tienes descaste, ¿cómo afecta al músculo? Y que, con qué, o sea, se mantiene fuerte, y qué daño le hace al cuerpo cuando tienes descaste. Sí es que tienes descaste. ahora ya, 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 ya yo le entendí. Cuando habla de masa ósea, realmente me imagino que me está hablando de la densidad mineral ósea, que ahí me habla de lo que es la osteopenia o la osteoporosis. Que la osteopenia es la disminución de la densidad ósea, que va disminuyendo ese calcio, ese fósforo, esa vitamina D, y que si no te cuidas a tiempo y no haces los chequeos anuales que corresponden, puede llegar una osteoporosis, y ahí viene la alta incidencia de sufrir fracturas, tanto de columna como de cadera, principalmente en personas añosas. Se dice mucho que los hombres supuestamente no sufren de esta, y está cambiando. Hay muchos hombres ya con osteopenia o osteoporosis. Realmente, cuando ya tú tienes un cáncer que hace metástasis a hueso, hay una debilidad ósea muy fuerte, y hay que ver que con los medicamentos que esté tomando, o si en su defecto está en quimio, o en cualquier tipo de terapias de esta índole, claro, el hueso sufre muchísimo, y hay que trabajarlo mucho con la parte de la alimentación, y los nutrientes del hueso. Tenemos otra llamadita, buenas tardes. A lo buenas, sí, escuchen, miren, que yo llamé hace un rato, pero se me olvidó decirle a la doctora, miren, a mí en ortopeda, hace un tiempo me indicó un producto que es para las articulaciones, y eso, ¿qué pasa? Yo tengo serasa, pero el serasa entonces no me lo cubre porque no está en su cobertura. Discúlpeme, un paréntesis, ¿le indicó fue quizás colágeno o glucosamina con ritina? Algo así. Realmente ningún seguro, mi corazón lo cubre, tiene cobertura, a honestidad. Ellos ponen muchas ofertas en cuestión de un 2x1, de un mes, pero realmente ellos todavía no lo tienen en su plan. Quizás un plan más alto, quizás ya cuando vienen seguros premium, pero como quiera. Tengo muchos pacientes con esa misma queja y que realmente es un poquito costoso para los pacientes, ya que se supone que el colágeno es de por vida y la glucosamina, claro está, tenemos que tener cuenta en estos pacientes diabéticos, que se dice, se toma tres meses, se descansa, se mantiene un monitoreo, pero es raro que un seguro tenga cobertura. Doctora, vamos al gimnasio, solamente nos preocupamos, por ejemplo, con cuál vitamina puedo fortalecer mis músculos, cuál es la inyección que me voy a poner para fortalecer los músculos, pero hay una vitamina sumamente importante que le hace falta al cuerpo, que es la vitamina D, que realmente estaba en un congreso la semana pasada y estaba en disputa ya que se empiece a llamar hormona y no vitamina, va a ser esencial para el cuerpo. Seguimos con una queja muy grande, estamos en un país sumamente tropical, que se supone que el déficit de la misma o la insuficiencia de esta vitamina no sea tan alta como la que estamos llevando, pero tenemos que pensar que la mayoría de las personas o se montan en un carro público desde que salen, buscan la sombrita, salen con una sombrilla y que se supone que el sol más importante, se dice, está entre las ocho y diez de la mañana, pero es ahora mucho, ya están trabajando a las ocho de la mañana, vienen saliendo a las cinco o seis de la tarde y salen con una sombrilla porque no quieren coger sol. Entonces es difícil adquirir el sol mediante la piel y es como decía una del endocrinolado muy famosa, ella que decía, y es difícil porque también nos mandan a poner un protector solar, entonces ¿cómo pasa el sol? Buenas tardes, desahógate. Ahora sí le voy a hacer una pregunta a la doctora. Ah, bueno, adelante, Enrique, adelante. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad, la osteoporosis? Son dos preguntas. ¿Y es correcto que la pata de los pollos y que combate esa enfermedad? La voy a escuchar por la radio, doctora, gracias. Le voy a explicar rapidito, ni la osteopenia ni la osteoporosis dan síntomas, son dos patologías totalmente silentes, se llaman enfermedades silenciosas, por eso se le dice que a toda persona que empieza a ir a su médico pasada de los 40, 45 años, haga su chequeo anual de la densitometría ósea para ver si está en osteoporosis u osteopenia. Y la parte de lo que usted dijo de la pata, creo que fue la segunda. ¿Pata de pollo? No, no, realmente no, a honestidad. Tenemos otra llamatita, buenas tardes. Sí, doctora, la ciática, ¿qué es eso? Ay, eso sí duele, su doctora. La ciática viene del nervio ciático, ese nervio que cuando tú te sientas, tú pillas para que usted me entienda, lo pinza y entonces eso se irradia o va desde el glúteo, que es la nalga, hasta puede llegar hasta la planta de los pies. Ciática viene con un calambre, a veces los pacientes lo describen que viene con un ardor, quemazón, y al mismo tiempo le impide la deambulación, que es el caminar. Y a veces da de noche también. Muchas veces da de noche, cuando tienes una a veces mala postura o de repente, y también da mucho en los corredores. Pero también hay que buscar si es que hay algo a nivel de la columna lumbar o en su defecto, si hay algún déficit de potasio, magnesio, o de alguno de los electrolitos en el cuerpo, porque también puede ir por ahí. Y muchos me lo confunden con una ciática, y no es una ciática, sino esta contractura que empiezan a hacer los músculos o los nervios a nivel del cuerpo. Doctora, hablamos siempre de la vitamina D en el adulto, hablamos en los adultos, pero en los niños. No, también hay algo. Con relación a lo que es la parte ortopédica de los niños, que usted también atiende niños, ¿cuál es la importancia de que los niños, las madres que nos están escuchando, le hagan su chequeo con relación a la vitamina D? Porque muchas veces los muchachos van a la escuela, al colegio, y de repente el niño se siente cansado, se siente así, y es falta de vitamina D. ¿Cuál es la importancia de la vitamina D en los niños? No solamente de que me hagan vitamina D, siempre le digo a las madres, cuando su niño empieza a caminar, acude a un ortopeda, igual que usted lo lleva a su neumólogo para ver que los pulmoncitos están bien, llévelo a su cardiólogo, al odontólogo, a la ortopeda, para ver que todo vaya bien en el proceso de la marcha que inicia en sus primeros pasos, y más o menos culmina entre los 5 y los 6 años de edad. Entonces, tenemos que también hacer el chequeo de las analíticas completas para ver cómo está el niño, porque muchas veces nada más nos enfocamos un hemograma, una orina, pero no sabemos cómo está nuestro niño en general, y lo ponemos en todos los deportes. ¿Y cómo se le indica el asunto de la vitamina D? Igualito que el adulto. O sea, se le pone... La vitamina D3, o le ponen como, le ponen el 25, a veces le ponen el número 25 solamente, o le ponen el nombre completo, pero se indica igual que un adulto. Es lo mismo que un adulto. Y cuando tú tienes falta de vitamina D, no solamente en los adultos, sino también en los niños, ¿cuáles consecuencias hay en lo que tiene que ver con la parte ortopédica? Viene la parte de debilidad del hueso, porque el hueso muchas personas nada más tienen en su cabeza el calcio, y ahí que va el error grandísimo. ¿Se toman juntos las vitaminas D y el calcio? Sí, se puede tomar. Hay ahora inclusive eso que viene en conjunto, calcio más vitamina D3. Se pueden tomar juntos. ¿Y a partir de qué edad un niño que tenga, por ejemplo, alguna deficiencia de vitamina D? Porque muchas veces también hay madres... Vienen de gomitas, de pa' niñito. Que si el niño también no tiene alguna deficiencia de vitamina D, pues empiezan a darle vitamina D. ¿No le afecta esto al niño? Porque no tenga deficiencia, que se la den. No, porque es una vitamina no de depósito. Al no ser una vitamina no de depósito, no se va a hacer un acúmulo en el cuerpo y no va a pasar nada. Ok. Pero el niño realmente se supone que lo tenga normal, pero como decimos, muchas veces un niño que quizás jamás se pasa jugando a juegos electrónicos, un niño que no está en deporte, a un niño que no toma el sol. Exacto, puede tener un déficit, claro que sí. Doctora, sus redes sociales, ¿dónde comunicarse con usted para que nuestros radioescuchas, no solamente lo que están aquí, sino lo que están en la diáspora, pudieran, cuando estén aquí en el país, pudieran consultarse? Estamos en la Torre Profesional de Corazones Unido, piso 5, suite 507, en el 809-692-0538. Colágeno que usted también tiene disponible, que yo quiero un fraco de colágeno, pero siempre que le pide usted nunca tiene, porque siempre la gente se lo lleva de una vez. Entonces yo quiero saber. Si cualquier cosita también pueden llamar al número para que entonces se le dé toda la información. Tenemos el colágeno que es tipo 1, 2, 3, 5 y 10. O sea, cuando tú dices 1, 2, 3, 4. Son los tipos diferentes de colágeno. Pero se puede tomar uno cualquiera o... Lo que pasa es que el tipo 1 y tipo 3 vas más a la línea de los dermatólogos, que ellos tienen su disyuntiva, que sí, que no, que sí. Y el de nosotros que va a la articulación, es principalmente el cartílago, es tipo 1, tipo 2. Aparte del colágeno también usted tiene la... Lo de la glucosa minicondritina, que es también la parte... Eso también que no mi frasco, que no tengo. Que la parte que va con el cartílago. ¿Se toman juntos? Se puede tomar juntos, pero no, o sea, no es que tú te la vas a tomar a dos pastillas al mismo tiempo, una primero y una después. Yo la junto a toda, doctora, y me la... No, pero se supone que si existe un intervalo como por lo menos de 5 minutos para que el estómago no sufra. O sea, que no es correcto. No es que sea el recto que te la toma... No, igual que ningún tipo de pastilla. Yo nunca recomiendo eso. Siempre es tomarse una. Porque si es que hay algo que te cae mal, tú no sabes cuál de las 5 que te tomaste te cayó mal, y tú vas a decir, ay, no sé si esta, no fue si esta. Entonces, yo prefiero que sean separados. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden siempre. Y de verdad que siempre la doctora Almanzar es muy aplatanada y nos dice las cosas como son. Así es que, de verdad, que siempre es un agrado de que usted siempre, 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 nosotros que siempre le decimos, doctora, usted puede ir el sábado. A veces ella está muy ocupada, pero ella siempre saca ese momentito para estar en Desahoga TRD. Y a la doctora Marilyn Lois, a ver si pronto la llevamos por allá, porque ella nada más tiene tiempo para los pelos. No, no, no. Pero ella tiene 3 años desde que yo empecé aquí a venir tratando de ir y no llega. No, ella nunca llega. Yo voy a tener que hacer el camino. Ella nunca llega. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Usted sabe que le queremos. Me muero lo que me diga que tengo. No, usted no tiene nada. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no ve la piel suya que siempre está rosadita. Yo para estar rosadita tengo que ponerme un poquito de cosita, miren. Eso es verdad, siempre está rojita, de verdad. Bueno, gracias, doctora. Señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Pregúntale al cónsul Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria Uso correcto de la visa J-1 para programas Summer Walk and Travel Si ha sido aceptado en el programa Summer Walk and Travel y le han concedido la visa J-1, por favor tome un minuto para revisar los requisitos del programa antes de viajar. Las fechas de inicio y fin del programa en el formulario DS-2019 indican cuándo puede empezar a trabajar y cuándo debe dejar de trabajar. Puede entrar a los Estados Unidos hasta 30 días antes de la fecha de inicio del programa pero no puede comenzar a trabajar hasta que llegue esa fecha de inicio del programa. Tiene 30 días después de la fecha de finalización del programa para regresar a su país pero no puede trabajar durante esos 30 días. Debe consultar a su empleador en los Estados Unidos antes de realizar cualquier cambio en su empleo para evitar que se cancele su estatus en el programa. Debe consultar a su empleador en los Estados Unidos antes de aceptar un segundo empleo. Para más consejos consulares e información actualizada síguenos en Facebook Instagram y X arroba Embajada USA en RD. Escuchaste un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria. Los domingos en Jalao son para compartir en familia con animación en vivo fiestas temáticas y la música del grupo Faena ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial Jalao lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable 100% de aquí Calle El Conde 103 reservas 809-792-1262 y Jalao.do Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria En lo que escuchas tu próxima canción Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas Una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente Nueva app Remesas Reservas Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta Disponible ya en Europa y Estados Unidos Van Reservas el banco de todos los dominicanos Por pequeña que parezca una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada mano Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto Por ti y la democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Esas y servicio Remesas Reservas Remesas Reservas Cuida tu bolsillo Remesas Reservas Remesas Reservas Megan Group Para el mantenimiento y reparación de tu vehículo tiene todos los días un gran especial para ti Somos expertos en cambio de aceite frenos tren delantero gomas aire acondicionado y baterías Aceptamos todas las tarjetas de crédito Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza esquina Luis Padilla número 2 a Los Prados con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-3228 Llama y pregunta por la oferta del día Megan Group Cuida tu bolsillo Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables Una cabina un 60% más silenciosa Un menú dos estrellas Michelin de Martín Berazategui Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides desahógate 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 el rebel desahógate 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 el rebel es una injusticia y la quieres denunciar desahógate el rebel te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate el rebel será tu mejor aliado desahógate 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 el rebel desahógate es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes desgracias a Bank Reservas el banco de todos los dominicanos VHD el futuro que quieres abrimos el hotel bueno ya señores nuestro consultor financiero Jesús Geraldo Martínez llegó tempranito hoy para poder contestar también todas esas preguntas señores son muchas Jesús y también hablar de un tema sumamente interesante que es la prescripción de la deuda y cuánto es lo máximo que deben pagar los clientes cuando tienen deuda castigada que es el dolor de cabeza de tanta gente que le escribe a Jesús Geraldo Martínez a través de sus redes sociales y a través de su Gmail y como yo siempre le digo le he bautizado el defensor financiero del pueblo dominicano Jesús Geraldo Martínez porque no todo el mundo saca este tiempo de calidad que tal vez lo puede invertir para ir a un restaurante para ir al gimnasio Jesús Geraldo Martínez saque ese tiempo que yo le dije a él que eso es un don que Dios le dio para que pueda ayudar a tanta gente que tiene su salud mental afectada por la deuda porque no pueden pagar una tarjeta de crédito porque lo llaman esos abusadores diciéndole muchísimas malas palabras Jesús Geraldo Martínez señores ayuda a tanta gente y por eso está hoy como siempre como todos los sábados con nosotros buenas tardes Jesús buenas tardes Grisel buenas tardes Mariloy buenas tardes al público que nos siguen en las redes sociales y nos están escuchando ahora por Sol 106.5 en todo el territorio nacional y en diferentes latitudes a nivel mundial gracias Grisel por esas hermosas palabras sin embargo esas palabras son para darle la gloria al Señor porque ha puesto en mi conocimiento que me permiten servir de manera gratuita y desinteresada a muchísimas personas como tú eres testigo así es porque te pongo copia cada vez a veces me da cosas de que tú recibas 5, 10, 15 e-mails por día son muchos pero estamos para eso para ayudar para que tú te des cuenta de la labor social que estamos haciendo desde tu programa nuestro programa Desahógate con tu consultorio financiero ayudando a un innumerable de personas que quizá no tienen cómo acceder a un consultor financiero a una persona que de manera legal financiera en base a la regulación le pueda orientar le pueda instruir y le lleve paz porque hemos llevado mucha paz y mucha tranquilidad porque hay muchos chantajes sobre esto sobre el cobro de las deudas sobre los embargos abusivos que le hacen a muchas personas en la cuenta de nómina y hoy traigo un tema que es uno recurrente que es el tema de que muchas personas creen que las deudas vencen y piensan y sobre todo esa raíz de varios correos que yo recibí al parecer una empresa de abogado no tengo referencia tiene la deuda de las entidades que quebraron en el 2003 estamos diciendo hace 21 años y entonces me han llamado personas que nunca lo habían contactado para el cobro de esa deuda su acreedor que en este caso el acreedor principal fue luego el banco central que fue el continuador jurídico y luego esas deudas pasaron a empresas de abogado para ser cobrada en un proceso lícito que se hizo entonces sin embargo esas personas nunca fueron contactadas entonces 21 años después la están contactando empresas de abogado que tienen una deuda de esas entidades que quebraron no voy a poner nombre porque todo el mundo sabe cuál es entonces me han llamado que si eso es legal yo le digo no, no es totalmente ilegal porque el código civil de la república dominicana establece que si el acreedor durante esos 20 años no tuvo interés en cobrarte no te contactó nunca te notificó esa deuda entonces esa deuda prescribió de oficio y si tú quieres y si ellos te mandan una intimación de pago después de una deuda de 20 años no, no simplemente si quieres puedes ir a un juez porque el juez lo que va a decir no, mira esa deuda prescribió de oficio y como esa tú nunca tuviste interés y no demostraste que durante esos 20 años tú le estabas cobrando a esa persona entonces esa deuda prescribió entonces todo aquel que tenga una deuda que hace 20 de hace más de 20 años que nunca fue contactado no tiene que pagarla porque de oficio esa deuda prescribió conforme al código civil de la república dominicana entonces es importante saberlo porque hay gente que se fue porque todo el mundo sabe el efecto que tuvo la crisis bancaria del año 2003 entonces que te vengan a salir 21 años después y que mira que tú debes esa deuda que no fue culpa tuya ¿entendiste? y entonces y quiero que quede claro es decir las deudas no vencen siempre y cuando te estén notificando que tú debes esa deuda bien por lo menos cada 5 años tu acreedor el que tenga la deuda en este caso las empresas de cobro compulsivo porque los bancos se deshacen de eso e inmediatamente la castigan o la administran ellos entonces después de 20 años esa deuda prescribió siempre y cuando no te contactó tu acreedor el abogado externo la empresa de cobro compulsivo si te está contactando y tú tienes contacto con él esa deuda está vigente bien ahora vamos con el caso de los intereses muchas personas me llaman que quieren llegar a un acuerdo de pago personas que tienen deuda castigada de 5 porque ahora y hago un llamado a la superintendencia de banco vuelvo y lo reitero hay que normar hay que supervisar el derecho de los usuarios por lo menos que se garantice por lo menos los derechos fundamentales en materia de los cobros de las deudas porque los bancos venden esas deudas a empresas de abogados externos que no están cumpliendo los criterios éticos establecidos y están ir respetando la dignidad de las personas entonces hay bancos que quizás bueno yo te la vendí no tienen no tienen no tienen la responsabilidad eso es relativo porque eso es relativo entonces que sucede que cuando bancos que tenían deuda de 10 12 años que no la habían vendido pero como eso se ha hecho un mercado lucrativo porque ustedes ven como todas por todos los lados hay una gente en la empresa mandando a nivel de chantaje para muchas empresas que se dedican a eso entonces los bancos han sacado todas esas deudas de 10 12 años no todos porque no todos los bancos tienen los mismos criterios éticos y alguno esa reputación la cuida mira como la niña de tus ojos otro bueno es parte de un ingreso yo a esos bancos les digo no sacrifiquen su reputación por una rentabilidad pequeña entonces que está sucediendo con estas deudas de 15 10 años que la venden a las empresas de abogados a un precio de vaca muerta yo que tengo el conocimiento que lo he visto 7% 8% 11% hasta un 4% de cada 100 pesos que vale la deuda lo venden los bancos es decir lo han visto estos ojos como para hacer una limpieza si entonces un ingreso adicional que tienen los bancos porque esa deuda ya la castigó la aprovisionó completamente y la castigó y la sacó fuera de balance entonces cuando venden estas deudas a precio de vaca muerta estas empresas de abogados que hacen esas empresas de abogados empiezan a recalcular todos los intereses toda la mora y entonces si tú tienes una deuda de más de 5 años más de 10 años hemos dicho acá de 100 pesos puede aparecerte de 500 o de 100 mil puede aparecerte de medio millón como muchas personas no han inscrito que tú has visto entonces me preguntan cómo pueden negociar esas personas desean pagar porque mejoró su situación económica pero qué sucede que se le tranque el juego y esas personas están en un estado de defensión porque no no pueden ir a pro usuario porque está fuera del ámbito de la supervisión bancaria no puede ir a pro consumidor porque pro consumidor no entiende que con los productos y no protege no pueden ir al defensor del pueblo porque el defensor del pueblo está en otro lado y no pueden ir a ningún lado entonces qué sucede con estas personas entonces yo en función del código civil de la república dominicana yo le voy a dar unas orientaciones porque cada deuda es particular por lo menos el código civil en materia de los intereses en el artículo 22 22277 o 2277 establece que los intereses de sumas prestadas es decir de deuda es decir y todo lo que se paga anualmente o en plazos periódicos más cortos prescriben a los tres años qué significa eso que al que no le cobraron interés hasta los usted va si usted tiene una deuda castigada que le está cobrando un abogado solamente tres años máximo de interés usted puede pagar si le viene que son cuatro cinco seis siete años de interés no porque el código civil dice en su artículo 2277 o 2277 que los intereses prescriben a los tres años es decir que si no te lo cobraron a los tres años después de ahí no después de ahí no es decir solamente tres años de interés se te pueden cobrar tres años de esa deuda entonces ya tú sabes que esa compañía de abogados compró esa deuda en un en un 10 un 11% del valor facial entonces cuando los abogados vengan de allá para acá que te quieren decir una deuda de 100 mil que te quieren cobrar 500 mil porque están los intereses de cinco o siete años tú le dices no señor mi deuda originaria era esta yo puedo pagarte tres años y puedo pagarte algo de honorarios y tú llegas a una negociación lo que le estoy dando son estrategias de negociación de las deudas a esas personas que me están escribiendo constantemente que cómo pueden llegar a un acuerdo ahora nadie está obligado a lo imposible señores porque si usted tiene una situación médica no tiene trabajo no tiene cuenta bancaria no tiene bienes entonces usted no puede buscar una nueva deuda para pagar una deuda que usted por más chantaje que le estén haciendo no coja la presión porque qué es lo más que pueden hacer esa empresa de abogados de cobro compulsivo embarcarle su cuenta pero eso no significa que ese dinero ellos lo cobraron ese dinero está embargado está congelado en el banco pero ese dinero sigue siendo suyo bien le pueden embargar la cuenta de nómina pero ustedes saben que conforme al artículo 200 del código de trabajo eso es ilegal ilegal y me gusta una publicación que está haciendo la superintendencia de banco a través de su usuario de pro usuario en instagram comunicándolo ahora yo lo que le digo a la superintendencia vamos a normar eso a los bancos para que los bancos identifiquen todas las cuentas de nómina y cuando lleguen estos listados que lo han visto estos ojos porque me lo mandan listados de mil clientes de cinco mil clientes lo que van es con los nombres la cédula es que a cualquiera le pueden embargar su cuenta de manera ilegal porque el banco lo que agarra es el listado y la cédula si está tu cédula con un nombre raro ahí tú tienes un problema porque tú tienes claramente tú puedes demandar en justicia ese daño y perjuicio entonces vamos a normar eso entonces una persona que no tiene nada no pueden embargar la casa de tu papá porque tu papá no tiene nada con esa duda ni de un familiar tuyo ni de un amigo tuyo igual también si tú tienes bienes y no ha puesto esos bienes en garantía como dijo el juez doménico nuña acá en este programa no te lo pueden embargar sin antes agotar un proceso a nivel del debido proceso judicial es decir que te van a quitar tu carro si tú no has puesto tu carro en garantía tu casa en garantía ningún abogado puede venir y te dice que venga a quitarte esto no lo puso en garantía usted tiene que agotar todo un debido proceso ante un juez que va a evaluar hasta las condiciones de ese deudor y va a evaluar todo para ver si ese juez ordena que le pongan un privilegio o que tú puedas embargar ese bien ese carro o esa propiedad de modo que lo que quiero es llevar paz a ese tipo de personas que tienen situación que tienen situaciones y esto lo hago porque hay muchas personas ustedes vieron que hay más de 150 mil cuentas embargadas y hay muchos jóvenes que hay que hacer conciencia porque a veces hay muchos jóvenes que toman una tarjeta de crédito crean que le dieron dinero y después no hay no tienen forma de pagar y luego ya no solamente esa persona no puede acceder a un préstamo no puede conseguir un trabajo no puede conseguir un trabajo ahora tiene una zozobra de un abogado que lo está chantajeando chantajeando pagame una deuda que compró a precio de vaca muerta entonces yo estoy abogando y estamos trabajando para legislar por lo menos que se respeten los derechos de la dignidad de esa persona y que se respete el debido proceso al cobro que es lo que queremos desde este programa y estamos abogando para esas personas que quizás a veces fueron mala paga y no defendemos mala paga defendemos el debido proceso pero también ahí hay un error y también hago un llamado a los bancos a hacer una mejor evaluación crediticia porque a veces los bancos a mí me llamaron en esta semana de tres bancos otorgándome que tarjeta te la jondean así como coger hasta atractivo monto grandísimo y yo le dije no yo no estoy interesado y a la vez si yo le solicito que me saquen de esa lista entonces imagínense esto es una lista de mercadeo entonces esas listas de mercadeo hay que depurarlas los bancos tienen que depurar para evitar es una labor conjunta hacer una buena evaluación crediticia porque después tú le das a un muchacho de 20, 22 años 25 que tiene un trabajo que no conoce tu primera tarjeta tu primera tarjeta pero no le da un cursito de capacitación de educación financiera ese muchacho se endeuda luego ese muchacho tiene problemas para desarrollarse en su vida y entonces luego pierde el trabajo y luego no tiene como pagar entonces yo hago un llamado también a los bancos a hacer una mejor evaluación crediticia sobre todo a las personas jóvenes porque cuando usted agarra la base de datos de personas que tienen crédito castigada casi el 40% son personas jóvenes así es que se les dañó su futuro y empeñan la tarjeta también y empeñan pero ya eso pero eso hay que dar mucha educación financiera a las personas es correcto y tenemos que trabajar todo concientizando que las personas sepan sus derechos que las personas motivar también a las personas cuando me dicen tú lo has visto que si usted puede pagar y puede llegar a un acuerdo de pago razonable pague porque la única forma que se extingue la deuda es pagando ahora si usted no lo contactaron después de 20 años que es el objetivo principal acá usted no tiene que pagar esa deuda esa deuda prescribió otro asunto más hay muchas entidades que han quebrado en bancaria que no tienen ni 20 años entonces esas personas que me llaman y esa empresa de abogado tienen esas empresas de abogado tienen esa deuda esa deuda hay que pagarla porque esa deuda que se haya vendido usted tiene que tratar de llegar a un acuerdo y por eso le he dado las herramientas como negociar en base a la deuda total máximo 3 años de interés algo de honorario ese es el máximo que usted debe pagar por una deuda castigada después de ahí ya usted negocia con la empresa del abogado porque la empresa de abogado con cualquier proporción ya sea de un 50% de un 25% del valor total de esa deuda está ganando Jesús yo he visto por ejemplo en las redes sociales una empresa no sé si es aquí o en Estados Unidos que hay hispana no recuerdo si aquí creo que te lo mandé que dice te pagamos tu deuda eso o sea lo dicen de una forma como tan o sea como tan tan nice que mucha gente que tal vez tenga el agua al cuello pues se mete en otro lío más que es o te compramos o te pagamos tu deuda que o sea que tú crees de eso al respecto porque hay muchos engaños mira hay muchos engaños con eso y todo lo que hay en Instagram señores no lo crean porque yo le puedo decir en el 98% de las cosas que veo en Instagram de eso eso son estafas entonces cuando esas empresas dicen que te pagamos la totalidad de tu deuda señores y como y como va a ser si tú no tienes de dónde pagar si tú no tienes capacidad de pagar entonces muchos de ellos te dicen ok yo te pago pero tú tienes que buscarte un garante y entonces le digo a la persona no sean garantes de nadie yo solamente soy garante de mi mamá o tu casa en garantía o mis hijos no ponga garante o de mis hijos porque si usted pone ser garante de esas personas y esa persona no pagó usted es responsable de esa deuda entonces a usted que le van a marchar entonces si usted pone su casa en garantía también esas empresas se las van a quitar porque porque esas empresas si es verdad que están como un chivo sin ley porque no están bajo la sombrilla de nadie como están prestando su propio dinero están dentro de un estado de legalidad un vacío jurídico en materia financiera en la República Dominicana y entonces te sube muchísimo la tasa de interés yo vi eso que tú me mandaste señores ustedes no lo van a creer un 400% anual de interés de esas empresas de que ofrecen pagarte tu deuda entonces no caigan en gancho señores no caigan en gancho con esas empresas que dicen que te pagamos tu deuda mejor tú vas a un banco búscate un garante o búscate porque en los bancos tú por lo menos tienes la protección ante cualquier falla ante cualquier si está dentro de la deuda del ámbito bancario de la superintendencia de bancos Jesús a mí me escribieron el otro día hay personas por ejemplo cuando yo voy a tomar un préstamo en un banco x que te piden a ti por ejemplo personas amigas o sea personas cercanas tú pones a tu papá tu mamá un hermano un amigo un amigo esta persona queda mal o sea no paga el préstamo pero sin embargo el banco a quien te marchas es a la persona que tiene los teléfonos de contacto eso es legal que te estén llamando no mira eso es totalmente ilegal y hago un llamado también a la ley al cumplimiento de la ley 172-13 sobre protección de datos personales porque como yo dije acá en estos días y hice un artículo de esto hay mucha violación en esa ley no solamente con el tema de los cuatro años de la información crediticia es que cualquier persona puede acceder a mi información personal y me están violando mi derecho a intimidad a estar llamándome a deshora a estar chantajeándome que yo que consiga la doctora Mariloy que me dijo que me puso de referencia amigo si usted no me contactó para eso ni yo le firmé ningún documento ninguna entidad bancaria ni ningún cobrador externo me puede estar llamando ni buscando la información mía entonces por eso yo digo que también hay que mejorar la supervisión de los buro de crédito porque a los buro de crédito no pueden tener la información personal de uno gratuita vendiéndosela a otro para que luego lo estén chantajeando a uno exacto porque si un banco si por ejemplo una persona va a una entidad bancaria hace un préstamo de 10 pesos por ejemplo y pone por ejemplo yo voy a un banco tal cojo 15 pesos prestado pero yo pongo como referencia Jesús Geraldo Martínez fulano de tal fulano de tal eso no quiere decir que yo tenga una responsabilidad con eso sin embargo eso está dentro de la entidad bancaria pero sin embargo se la dan le venden le dan la información de esa deuda a tercero entonces esos terceros son los que contactan a la persona que se supone que debería estar y eso es ilegal debería estar reguardada la información tuya en esa entidad bancaria por parte de los bancos entonces los bancos no le pueden dar y que contacte a estos fulanos que pueden contactarlo a ellos exacto no no trate de contactarlo bueno yo creo que podemos pasar a las preguntas para ir ganando tiempo tenemos varias preguntas y para no sé si quiere irte a una pausa no sé si tenemos que ir a una pausa seguimos romer ellos están allá conversando en 10 minutos ok vamos a seguir con las preguntas bueno dice aquí jesús son varias y me gustaría porque de verdad que leer la dagrima con lo que tú estás diciendo que va relacionada con esto dice podría podría algún banco donde se ha tomado préstamos personales o tarjetas de crédito embargar un inmueble ante una situación de impago bueno como hemos visto y así lo digo y me apoyo en lo que dijo un juez de los tribunales de la justicia de la república dominicana ningún banco te puede embargar un inmueble si tú no lo has puesto en garantía dentro del contrato bien es decir si tú lo pusiste dentro de garantía del contrato te lo puede embargar perfectamente recuérdalo lo pusiste en garantía es parte del contrato eso es parte del contrato pero si no está en el contrato entonces tiene que agotar un debido proceso en la justicia y eso toma de 3 a 4 años y cuesta dinero entonces los bancos a veces te pueden chantajear como yo lo viví con la empleada mía que su mamá que en paz que le fueron embargar la casita uno de estos bancos de microcréditos ven acá yo tuve que llamar hasta el ejecutivo ven acá y como es esto una señora que sufre de la presión bueno ya está descansando en paz pero era por el crédito de un hijo midiéndole la casita eso es ilegal eso es un chantaje que son prácticas que no deben darse en entidades bancarias sobre todo porque a veces lo hacen los empleados en desconocimiento por tener como la gente no sabe no conoce su derecho no conoce las leyes que lo protegen van esta gente que queda ajeno a veces del total de la autoridad los datos tuyos van rodando de sitio en sitio y tu ni lo sabes así es tu andas desnudo por ahí ya usted sabe si usted no puso ese bien en garantía no se lo pueden embargar por deuda de tarjeta de crédito ni por ningún tipo de deuda hay que agotar todo un debido proceso para llegar a eso y es un juez que tiene que ordenarlo bueno tenemos la segunda pregunta dice saludos acabo de leer un artículo suyo con relación a deudas dice fíjese tengo una situación en la que yo tomé un préstamo en el banco con garantía de mi vehículo sucede que por urgencia traspasé mi vehículo a otra persona y esa persona dejó de pagarle al banco hace ya más de seis meses traté de localizar a la persona y me fue imposible el abogado del banco me indica que de no pagar yo la deuda pendiente ellos se van a querellar contra mí actualmente no tengo trabajo y no sé qué hacer en este caso sé que lo hice mal en vender la garantía ahora no sé qué hacer quisiera por favor saber qué se puede hacer en este caso gracias de antemano bueno miren en ese caso todo el mundo está en falta el banco está en falta porque si él hizo el trapazo de ese vehículo que vendió fue porque el banco no le puso la oposición en la dirección general de impuestos internos entonces yo ya hago un llamado a los bancos que tengan eso revisar las oposiciones si usted financió un vehículo y usted no le puso el banco está en falta no solamente porque no protegió la garantía también está en falta con las normativas bancarias entonces empezando por ahí el banco está en falta luego también él está doblemente en falta porque él cuando firmó el contrato de garantía de ese préstamo bancario se comprometió en ese contrato de adhesión visto por esos ojos de la mayoría donde el cliente que toma un préstamo bancario se compromete a pagar los impuestos del vehículo la placa cuidar el vehículo cuidar la garantía no hacer un trapazo a un tercero entonces esa persona violó las condiciones contratuales del banco entonces el banco lo puede someter a pesar de que el banco está en falta con la superintendencia de bancos y también porque es una falta tú no ponerle porque el individuo dijo que atrapasó el vehículo ahora al que él le atrapasó el vehículo que no aparece ese no ese no ese no que está en falta porque simplemente él compró el vehículo y si habría que ver el contrato que hizo de venta si se comprometía y ojalá no haya vendido el vehículo a otro tercero no es posible entonces fíjate esa persona esa persona lo que yo le recomendaría es tratar de localizar ese vehículo con el banco para que el banco coja su vehículo lo valore se lo aplique al valor de la deuda si lo puede pagar total bueno entonces queda liberado de la deuda con la placa lo pueden conseguir entonces no entiendo no parece que no parece que hasta el gps de ese vehículo parece que no no parece que el individuo se fue para un campo se fue para algún sitio entonces lo que tiene que poner una notificación de robo de ese vehículo porque al final de cuentas a veces el vehículo le pertenece al banco porque tiene una garantía es decir como el banco tiene una primera un primer privilegio porque tiene un contrato de préstamo entonces yo le recomiendo a esa persona que trate por todos los medios o centros espiritistas encontrar ese vehículo para que el banco se lo adjudique y entonces se libere de esa deuda y luego que se faje con el tipo porque entonces el tipo como incumplió con el pago del préstamo entonces pueden llegar a un acuerdo mucho más fácil porque ese va a tener un problema o con el banco o con el individuo Jesús pero entonces el departamento de seguimiento de la institución está floja del banco pero claro Jesús no porque el banco cree en tu buena fe no no pero aquí en este caso aunque tú tengas la buena fe será el departamento el departamento de seguimiento legal porque se supone que hay que hay una garantía hay una placa y hay una serie de situaciones no porque fíjate que el individuo dice que entre el banco y el han tratado de localizar el préstamo lo que hay que ponerle una alerta a ese vehículo pero fíjate pero fíjate como en ese ejercicio hay un triángulo fuerte todo el mundo tiene problemas entonces ahí hago un llamado a la superintendencia de banco siempre en los procesos de supervisión cuando hay financiamiento de vehículos para proteger el dinero de los propios bancos revisar que las garantías estén registradas y que estén todas las oposiciones realizadas en la dirección general de impuestos internos no también Jesús hay que hacerle un llamado al receptor que le hacen ese traspaso para que también investigue porque muchas veces ahí hay tres personas que tienen problemas ahí hay un receptor que también se llevó el vehículo el que compró ese vehículo sabía que lo iba a engañar porque es posible porque como le digo que lo debía en un banco usó la mala intención lo compró de mala fe el último por eso yo trataría si yo tuviera en los zapatos de esa persona trataría de con el banco localizar ese vehículo para que el banco se adjudique ese vehículo lo venda por ahí porque tiene el privilegio y me fajo a nivel contratual de la justicia porque se me incumplió de mala fe se me compró de mala fe y seguro no lo hizo firmar algún documento o sea a veces tu venta de buena fe señores ese está feo para la foto como dice un buen dicho exactamente tenemos la da seguidilla como que me me encontré extraño ese asunto dice la tercera pregunta le deposité vía transferencia por eso le pasa a mucha gente le deposité vía transferencia por error a una persona y esta se niega a devolverme a devolverme el dinero que puedo hacer bueno señores yo hago un llamado a que no paguen por transferencia a nadie cuando usted vaya a negocio lleven busque su dinero en efectivo primero porque esa empresa está o ese negocio te va dando impuestos muchas veces de eso a este que está aquí le pasó una situación en un centro médico de altas alcunias acá en este país que los médicos tienen el págame por transferencia y me dieron la cuenta mala y después la señora me dice que yo no le transferí yo estoy por mi experiencia te entiendes oíeme y yo digo ah no mire que vamos a ver el departamento entonces yo hago un llamado a la persona óigame al menos que le den el recibo y que usted vea el nombre de que de aquí es el titular de esa cuenta es decir usted paga por transferencia pero ahí hay muchos errores porque cuando si usted le pagó un dinero a una gente le transfirió a una gente por error un dinero primero el banco no se lo puede debitar conforme a una sentencia de la suprema corte de justicia directamente tampoco el banco le va a decir a quien fue que usted le transfirió ese dinero para que usted lo sepa porque el banco debe respetar un nivel de confidencialidad conforme al artículo 56 de la ley monetaria y financiera es decir el secreto bancario no le va a dar de quien pertenece esa cuenta entonces si usted se lo transfirió por error y bueno si localizó el nombre porque lo vio ahí y esa persona no le quiere devolver su dinero usted en buen dominicano con la J está jodido Jesús pero entonces lo que no entiendo cuando tú le vas a transferir a una persona lo primero que esa persona te da dependiendo del banco el número de cédula el número de cuenta y cuando tú vas a depositar se supone que antes de tú darle un ok sale la información de la persona no porque a veces si es del mismo banco o alguna persona a veces que se parece si es un banco un tercero un banco fuera del banco a un banco como dicen ellos se paga a tercero a otro banco entonces hay más seguro porque tú tienes que poner el nombre y la cédula de la persona pero es de banco a banco no entonces tú pones que fue lo que me pasó a mí no 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 me cobraron porque yo le dije no yo voy para la dirección general de impuestos internos primero porque yo le estoy pagando a denunciarlo a ustedes porque tú no no fue culpa tuya fue un error de su cuenta exactamente entonces yo en eso cuando a mí me salen de que pago por transferencia yo digo bueno dame la cuenta de quién es el titular porque a veces no es el mismo titular y si no es el mismo médico o de que es un tercero sí porque muchas veces no ponen el nombre del consultorio ponen el nombre de un tercero de la esposa de la esposa o de otra gente o de la secretaria eso es verdad yo le digo a la gente mejor vaya a retirar su dinero a un cajero que hay más en el número de cajeros el país nuestro está de los países que tienen más cajeros automáticos ya la red de mi red ya si usted está en un banco de reserva banco VHD banco Banfondesa el cajero es el mismo y no le cobra un centavo porque ya hay un acuerdo entre los bancos entonces ya todo el mundo tiene acceso a un cajero entonces yo le digo a la gente no le paguen por transferencia si usted puede pagar por efectivo por los riesgos que hay porque al menos que usted sepa que al que usted le está pagando es el titular y usted está mirando el nombre porque cuando es otro nombre le pueden salir con ese cuento de que usted no le ha pagado y tú sabes otra cosa Jesús que me ha dado resultado muchas veces tú vas por ejemplo a un consultorio y te dicen por ejemplo tú vas con un seguro que te cubre prácticamente todo pero los médicos siempre no que hay que dar una diferencia de tres mil pesos yo he optado por decirle al doctor o a la doctora doctora ¿cuánto es la consulta de todo? son diez mil pesos ok yo le voy a pagar en efectivo hagamos un recibo para yo entonces exigirle al seguro que me reembolse una parte que yo siempre hay una diferencia que no te la cobran porque si tú le pagas con el seguro esos tres mil quinientos no te lo devuelva el seguro eso es como una práctica que tienen todos los médicos que es terrible o sea aquí hay un dolor de cabeza con esa cuestión con ese tema nosotros esperamos que a partir de agosto venga un mejor superintendente de esos temas para proteger a los usuarios de lo que pagamos aparte que tú estás pagando un seguro caro tú tienes también que darle a pagarle una diferencia al doctor de cinco mil de cuatro mil de tres mil quinientos es un dolor de cabeza y aquí nadie te protege con eso el tema de los seguros es un dolor de cabeza en la república dominicana sobre todo de los pagos de la diferencia porque eso no está normado y eso tú no tienes donde quejarte y cuando tú te vas a quejar al dique al sitio ahí no hay gente con las competencias necesarias para velar por tu derecho aquí hay mucha desprotección en tema de los usuarios hemos avanzado en materia bancaria de los servicios financieros pero en otros temas en otras áreas estamos desprotegidos ahí hay muchas cosas muchas oportunidades para mejorar a favor de la protección de los usuarios de las personas de los consumidores y que tú le preguntas por ejemplo al doctor o a la secretaria pero vean que de que son esos tres mil quinientos pesos que tú me estás cobrando vamos a tomar esta llamadita Romer por favor vamos a tomar esta llamadita buenas tardes desahógate buenas salud si buenas tardes si miren señores otra vez caemos en el dilema de antes de que a pesar del avance del internet banking y todo eso usted acaba de decir Jesús que es mejor pagar en efectivo que con las transferencias entonces yo comparo eso lo extrapolo al voto que que es mejor que sea manual que electrónico porque después se va a decir que fue un algoritmo como pasó otra vez pero mira pero vamos a sacar el tema político mira porque no podemos hablar de temas políticos quiero aclarar bien claro no es que yo no digo que paguen con transferencias no yo quiero que todo el mundo paguemos por transferencias yo lo que digo es cuando usted va a un negocio que le dicen que le pague a una tercera persona a una cuarta persona que no es donde usted está pagando eso es lo que yo hago la aclaración para que se escuche bien porque luego me salen y me sacan que yo dije que no quiero que paguen con transferencias no yo soy un promotor y ahí están los secretos ahí está la historia de que los bancos avancen a nivel de la digitalización de la transformación digital he sido de los pioneros de los que traímos esos temas en su momento como trending top y en la sociedad dominicana y entonces no yo lo que estoy diciendo que ahí hay un alto riesgo cuando yo voy a un médico y el médico me dice que le pague a una tercera o cuarta persona que no tiene nada que ver con eso que no dice el consultorio ni la clínica ni nada me ha pasado a mí y yo le digo a la gente mejor antes de tú pagarle a una gente así ve allí y asegúrate porque si usted porque si usted está comprando en un negocio y yo porque y es a la cuenta del negocio sí paguele con transferencias correcto porque por lo menos eso lo amarra con la DGI paguele con la tarjeta de débito paguele con la tarjeta de crédito bien no le paguen efectivo ahí yo sí porque tiene el nombre del negocio yo lo que digo es cuando yo vea un negocio y que se lo mande a un tercero o lo cuarto y si ese negocio me dijo a mí que yo no le pagué eso cuarto no hay forma ese dinero como yo lo demuestro en justicia claro porque yo se lo pagué a un tercero que yo no conozco a la persona que te dijo que le pagaran pero si hay un problema la persona dice no pues yo te dije a ti eso es lo que yo te voy a dar mintiendo es decir que cuando le van a pagar y que usted le pague a una gente que no tiene que ver con el que usted está haciendo el negocio no le pague tomamos esta última llamadita Romer por favor buenas tardes buenas tardes buenas tardes Isabel Osuna desde Sánchez para allá reportando sintonía me encanta desahógate no me lo pierdo me encantó la doctora me fascinó esa terapeuta quiero felicitar a Grisel y a todo el equipo de desahógate por ese extraordinario trabajo que están realizando un abrazo te queremos Isabel te quiero mucho Isabel Osuna mi amiga de la circunscripción número 3 buenas tardes buenas tardes y desahógate buenas tardes y desahógate RD gracias adelante una consulta para el señor Jesús adelante yo quiero saber si es o sea si es dentro del proceso normal que el banco me haya notificado que va a haber un aumento en mi tasa del préstamo de uno 17.5% un 19.5% o sea dos dígitos y realmente eso entra dentro del ámbito que él ha explicado de que hay un contexto de baja de interés gracias gracias adelante si mira conforme al reglamento de pro usuario que aprobó la junta monetaria ahí se establece que los bancos deben notificar primero 30 días antes el aumento de las tasas de interés del préstamo que tú tengas entonces las personas tienen que saber claro que no te pueden aumentar la tasa de interés sin antes notificártelo con 30 días antes igual también eso debe estar incluido en el contrato de adhesión del préstamo que autorizó la superintendencia de banco y ahí en ese contrato de adhesión dice que las tasas de interés después del periodo que son fijas porque a veces lo ponen fijas por un periodo serán pactadas en función de las condiciones del mercado en estos momentos las condiciones del mercado de tasa de interés el banco central de la república dominicana ha estabilizado su tasa de política monetaria y no han seguido bajando las tasas de interés que es lo que fuerza que las demás tasas de interés del resto de la economía sobre todo las de los bancos bajen y entonces y eso porque todavía tenemos el flagelo de la inflación tenemos una tasa muy cercana a la tasa de interés de los Estados Unidos y por eso no ha podido bajar yo estaba diciendo que para junio esperábamos que las tasas de interés bajaran sin embargo estos acontecimientos que se han dado geopolíticos de todavía la guerra de Rusia y Ucrania el tema del Medio Oriente agregan cierto riesgo al factor de la inflación y por lo tanto los bancos se han mantenido cautos la economía está creciendo bien el banco central no ha sentido la necesidad de que hay que ir bajando la tasa de interés porque la economía va a crecer en torno a un 5% dos puntos no es nada que te aumenten de tu tasa de interés sin embargo tú puedes negociar con tu oficial de banco por eso me gustan los bancos que tienen oficiales que tú puedes tocarle la puerta y ellos te ayudan con un 1% claro también tiene la opción aprovechar que a partir de junio van a haber muchas ofertas de banco y puedes refinanciar con otro banco y pagarle esa deuda a una tasa más bajita esos son mis consejos para esa persona que llamó bueno Jesús tenemos la pantalla llena de muchas personas que están conectando con nosotros pero tenemos que irnos a una pausa y luego regresar estás escuchando desahógate RD por sol 106.5 uno más que se va en rojo cuando eres un semáforo ves muchas cosas personas que no respetan el cruce de peatones que no ceden el paso que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto pero simplemente dicen eso se lo dejo a otro ese tal otro debe ser un excelente conductor seguro del paso respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie oh quisiera conocerlo si no dejamos todo a otro podemos tener un futuro mejor Banco BHD el futuro que quieres hola soy una bolita de papel en el piso llevo días aquí tirada abandonada siempre que alguien pasa dice no 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 otro la recoge la verdad es que no sé quién es ese otro pero debe ser muy famoso porque todos lo conocen no me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón si no dejamos todo a otro podemos tener un futuro mejor Banco BHD el futuro que quieres en Banco Promérica contamos con un servicio cercano productos innovadores y respuesta ágiles a lo que necesitas nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales siendo pioneros en billeteras digitales vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito onboarding cuentas para clientes y no clientes onboarding tarjetas de crédito open market para clientes y no clientes chatbot alicia su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa desembolsos credit plus a través de nuestra app en lo que escuchas tu próxima canción Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente nueva app Remesas Reservas dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta disponible ya en Europa y Estados Unidos Ban Reservas el banco de todos los dominicanos que decir es es difícil ser un árbol aquí están a punto de cortarme escuché que quieren construir un edificio o algo así los vecinos pasan y dicen no quiero que corten ese árbol pero otro lo va a proteger espero que ese otro no deje que me tumben nada aquí me quedo de ramas cruzadas si no dejamos si no dejamos todo a otro podemos tener un futuro mejor Banco BHD el futuro que quieres en Banco Pro América contamos con un servicio cercano productos innovadores y respuesta ágiles a lo que necesitas nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales siendo pioneros en billeteras digitales vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito onboarding cuentas para clientes y no clientes onboarding tarjetas de crédito open market para clientes y no clientes chatbot alicia su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa desembolsos credit plus a través de nuestra app desahógate 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 el rebel desahógate 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 el rebel es una injusticia y la quieres denunciar desahógate el rebel te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate el rebel será tu mejor aliado desahógate 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 el rebel desahógate 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 para esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, joven. Buenas tardes. Yo, sí, quería el teléfono del licenciado Jesús Gerardo Martínez. Adelante, Jesús. No, no, me puedes escribir por Instagram, pero tenemos el teléfono 829-484-5555. Repítelo, Jesús. 829-484-5555. Ahí está el teléfono. Otra preguntita. ¿Él recibe en alguna oficina? Atendemos de manera virtual. Generalmente, en los casos, independiente del caso, lo podemos conducir a una oficina de vía FIF presencial. Sí, porque me gustaría presencial, la verdad. Bueno, ya está. Ahí tiene su contacto. Se puede conectar con Jesús Gerardo Martínez. Muchísimas gracias. Bueno, señores, de verdad que uno se siente muy bien, muy halagado, cuando la gente te llama y te dice que estamos, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, porque yo creo mucho en servir a la comunidad. Ay, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Eh, Grisel, yo te voy a hacer, le voy a hacer una pregunta al señor Jesús y una a ti. A ti, Grisel. ¿Tú no tienes algún número de la Junta Central Electoral que uno puede hacer una denuncia a la ley de, sobre la ley de difusión hoy, de cosas políticas que no se puede? Bueno, mira, nosotros tenemos que dimos un teléfono ahorita, que te puedes conectar el formulario de denuncia a nivel nacional sobre delito electoral e irregularidades en el proceso. Por ejemplo, dice que te puedes conectar al correo https2.slash.slash.pede.pgr.gov.do.slash. Ahí tú puedes hacer todas las denuncias que entiendan los dominicanos y dominicanas. Y no hay teléfono. No, no hay un teléfono, pero tú podrías buscarlo a través de Google. Claro. Así es. Bueno, pero está bien, el canal 77 que deja la programación. Ah, pues entonces esa denuncia, esa denuncia tú la puedes hacer porque ya casi nos vamos, nos están esperando nuestra gente de... Este para, será para... Sí, bueno, sí, que la Junta tome en cuenta el canal 77, que está en programación como si fuera todos los días del gobierno. Ahí está tu denuncia. Oiga, ahí es esta pregunta. Sí. Yo quiero decirle al señor Jesús, ¿qué es el Banco Mundial? ¿Qué papel, o sea, el Banco Mundial que está aquí en República Dominicana, qué función desempeña y qué tan importante para República Dominicana? Gracias. Un abrazo, mi amor. Cuídate mucho. Adelante, Jesús. Mira, el Banco Mundial es un banco que donde toda la mayoría de los países son accionistas. El principal accionista es los Estados Unidos. Es un banco que tiene muchos programas para la erradicación de la pobreza. Ese es uno de sus principales objetivos. Asiste a los diferentes gobiernos del mundo, le hace financiamiento blando, sobre todo para el desarrollo de la pobreza y el desarrollo de los países más pobres. Eso es lo que hace el Banco Mundial. Tenemos una sede que está ahí en la Chulchi con 27 y yo creo que el Banco Mundial en la República Dominicana, tanto como el Banco Interamericano de Desarrollo, ha jugado un papel esencial, sobre todo a favor de los más vulnerables en todo el mundo. Bueno, Jesús, ya... Se nos quedaron todas las preguntas. Se nos quedaron las preguntas. Volvemos el sábado, también la vamos a dejar para que tú sigas contestando, porque son preguntas que a mí, de verdad, me pusieron los pelos de punta. No, y muchas llamadas, que también le pedimos disculpas a los usuarios que nos siguen, pero que la semana que viene que nos llamen. Le prometemos eso, así que nosotros también vamos a tomar las llamadas, pero también vamos a... Vamos a empezar con las preguntas inmediatamente. Así es, para que las personas puedan tener esa respuesta que siempre Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero le da a nuestros radioescuchas, no solamente aquí, sino también en la Díaz, para que son la parte viva de Desahógate RD. Gracias, Jesús. Claro, invitarnos que nos sigan en las redes sociales. Jesús Geraldo Martínez en Instagram. Nos pueden inscribir por mensaje directo, hacernos su consulta. Ahí está nuestro también correo y de manera gratuita le vamos a asistir y le vamos a dar la ayuda que corresponda. Así es, y a nuestra gente mañana a votar con responsabilidad. No vendas tu cédula, no venda tu conciencia. Realmente los dominicanos y dominicanas van a vivir mañana la fiesta de la democracia. Hagámoslo con responsabilidad. Así es que nos vemos, mi querida doctora, mi querido Jesús Geraldo y a nuestros amigos que no pudieron venir en el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.